Hola, espero que te encuentres muy pero muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 1002 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o te diste cuenta de algo importante, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Y por supuesto, si eres nuevo por acá, considera suscribirte mientras ves el video. Sin más, ¡arranquemos! En esta ocasión el capítulo lleva por nombre Junkos vs. la Nueva Generación. Bueno, como se podría esperar por el nombre, continuamos en el tejado de Onega Sema. Y la pelea entre los Junkos y los Supernovas se escala de nivel. El dragón por fin para de recibir ataques y pasa a la ofensiva. Kaido usa un ataque llamado Kaifu, con el que provoca unas hojas de viento para atacar a los Supernovas. Por lo que se ven las imágenes filtradas, es el mismo ataque que cortó el brazo de Kikunojo. Este ataque golpea de lleno al robot de Kit. Sin embargo, él se encuentra bien, pues es golpeado en los brazos y estos son de metal. Ya sabes, toda la basura metálica que recogió en su camino al tejado. Por su parte, Luffy se las arregla para esquivar el ataque saltando. Y nuestro espadachín bloquea el viento destructor de Kaido con una de sus katanas. Ojo con esta escena, es más interesante de lo que parece. Volviendo al tema, nuestro capitán usa un nuevo ataque llamado Gomu Gomu no con Raifu. Para darle a Kaido un puñetazo en la cara. Un detalle importante a tener en cuenta con este ataque. Es que a pesar de tener el nombre de una técnica de Luffy que ya conocemos. En esta ocasión la realiza en su cuarta marcha. Y a decir verdad, parece bastante potente. Lo suficiente para sacudir la cabeza del dragón, enviándola hacia atrás. Oportunidad que nuestro amigo pelirrojo aprovecha. Pues agarra la cabeza de Kaido con sus dos gigantescas manos de robot. Una vez Kit tiene al Yonko por el cuello, usa un ataque llamado Slam Gibson. Si eres amante de la lucha libre, ya te imaginarás el motivo de que lleve la palabra Slam en el nombre del ataque. La cuestión es que el ataque de Kit hace girar a Kaido para finalmente estamparlo contra el suelo. Pero este ataque del trío Supernova no estaría completo sin la participación de Trafalgar. El doctor se teletransporta justo al lado de Kaido. Antes de atacar, el doctor dice que nunca ha visto los órganos internos de un dragón. Pero cree que su corazón debe estar más o menos en la zona a donde se ha transportado con su habilidad. Como no podría ser de otra manera, Trafalgar usa el viejo y confiable Gamma Knife para apoyar a Kaido. Quien grita. Pese a que el ataque no parece haberle dañado mucho. Tengan en cuenta que como se nos dijo en Breath Rosa, el ataque de Law causa heridas internas. Por lo que era de esperarse que no se vea daño a simple vista. El caso es que Kaido está sorprendido y algo incrédulo. Pues se da cuenta de que los mocosos que tiene delante han estudiado lo dura que es su piel. Y que no son unos simples idiotas resistentes. Pero el trío de capitanes no son los únicos en lucirse en esta ocasión. Ya que hasta Killer tiene su momento para brillar. El risas locas corre por encima del cuerpo de Kaido. Y vemos que sus cuchillas se vuelven gigantes para atacar a Kaido con su técnica Gamma Sonic. Aunque no vemos que Kaido tenga un corte en su piel. Este grita de dolor porque el ataque le ha dañado por dentro. Hay dos puntos importantes. Lo primero es que por la imagen no es claro si las armas de Killer se vuelven gigantes o solo es una ilusión óptica. Y este ataque parece usar ondas sónicas para atacar internamente al Yonko. Pero no todo es felicidad para los supernovas. Ya que Big Mom de la nada golpea a Killer con un nuevo ataque llamado Aindra. Y dice que mientras estén bajo este cielo no podrán escapar de sus ataques. Por cierto has escuchado la frase que me parto un rayo. Pues el ataque de Big Mom es eso. Literalmente le cae un rayo al pobre Killer. La cuestión es que después de eso el dragón abre su boca y se prepara para morder a Killer. Que está cayendo del cielo o más bien se lo quería tragar. Pero nuestro protagonista no está de acuerdo. Y planta tremenda patada a Kaido en la cara con su Gomu Gomu no Rino Snyder. Evitando así que se comiera al señorito de la risa alegre. Aunque el ataque de Luffy fue efectivo para evitar que Killer se convirtiera en la escena de la lagartija. No fue lo suficiente para dejar fuera de circulación al dragón. Pues este rápidamente se prepara para usar su bolo Brab contra nuestro capitán. Sin embargo en ese momento Zoro le pide a Trafi que lo mueva con su chambles a esa zona. El doctor se queja preguntándose que mal ha hecho para terminar de niñera de esos tipos. Pero al final accede. Trafalgar transporta a Zoro frente a Kaido. Justo a tiempo ya que el dragón lanza el bolo Brab en contra de Luffy. Pero el espadachill no permite que este ataque llegue a su capitán. Pues lo corta en dos al puro estilo de Kinemon. Pero el supernova no está contento con solo eso. Y se prepara con una de sus katanas para usar su ataque Hiryu Kaen. Que por cierto es el que usó para derrotar a Ryuma en Thriller Bark. Al ver el ataque Big Mom advierte a Kaido que se aparte. Ya que siente que esa espada no es una espada cualquiera. El ataque del espadachín no logra golpear a Kaido. Pero su ataque si que corta uno de los cuernos de la calavera gigante de Onigashima. Al ver esto Kaido se sorprende. Ya que siente la presencia de Oden en las espadas de Zoro. La Junko Big Mom aprovecha la oportunidad para usar un ataque gigantesco llamado Tenman Daihizai Tengen. Con el que lanza una lluvia de rayos desde el cielo. Luffy, Zoro, Lao y Kid son golpeados por el ataque de la Junko. Pero Luffy consigue salir bien librado de toda esa lluvia de rayos. Me pregunto cual será el motivo de eso. Que intriga ¿no? Y no soy el único en preguntárselo. Pues Big Mom le pregunta a Luffy por qué los rayos no funcionan en él. Y sorpresa sorpresa lo que nadie esperaba. Nuestro protagonista responde que él es de goma. Y los rayos se la sudan. Lo que deja sorprendida a la Junko. Sin embargo alguien aprovecha este breve respiro. Y es Magikar que vuelve a atacar a nuestro protagonista con su aliento de fuego. Y esta vez no hay un Zoro que se encargue del ataque de Junko por él. Pero para sorpresa del dragón nuestro protagonista no parece afectado por el ataque. Esto hace que el dragón intrigado pregunte si el fuego tampoco funciona en el molesto mocoso. Mientras Luffy se acerca rápido y veloz al dragón. Le grita que se debe a que él ya es lo suficientemente resistente. Luffy contraataca y usa un nuevo ataque llamado Gomu Gomu no con Gatoringo. El torrente de golpes de nuestro protagonista es tan potente y poderoso que afasalla por completo al dragón. Y antes de que se me olvide permitid que te recuerde un par de cosas. Primero, la próxima semana si hay capítulo. Que no debería de ser una sorpresa pero con tantas pausas en los últimos tiempos. Ya se siente como un milagro tener dos capítulos al hilo. Ahora, una vez más, si algo te pareció interesante o te generó dudas en el capítulo no dudes en sugerir el tema en los comentarios. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí parece que te ha gustado el video. Así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y claro, si quieres ayudar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, aunque de momento solo es Twitter. En fin, el link lo encontrarás en la descripción. Terminado el spam va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye. Chau.